Bueno, Alex y Lía, a continuación vamos a establecer contacto con la comisario Rosana Amarilla. Ella es jefa de la comisaría 59 de Toledo Cañada con respecto al rescate de esta menor que se concretó ayer. En horas de la noche, tengo entendido, ella habría sido privada o retenida por su madre durante dos años aproximadamente para evitar que sea vacunada, incluso la habría sacado de la escuela. Esto es así, comisario, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Bueno, comisario. Sí, te escuchamos, comisario, te escuchamos. Y esa fue la información que tuvimos a través de un oficio judicial que llegó a esta comisaría donde pedía que el acompañamiento del padre de la menor hasta la casa de la abuela materna en búsqueda y localización de la niña y su madre. ¿En qué condiciones se encontraban ambas personas? ¿Cómo? ¿En qué condiciones se encontraban, comisario, ambas personas? O sea, ¿estaban ocultas o no? Porque decía, estaba en la casa de la abuela materna. No, 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 voy a explicarle un poquito. La semana pasada, o sea, vendría a ser antes de la Semana Santa, nosotros tuvimos conocimiento de la búsqueda y localización de estas dos personas a través de un oficio. En ningún momento el padre se acercó a esta comisaría para hacer una denuncia de la desaparición de la hija. Desde ese momento tomamos, hicimos el procedimiento que corresponde en búsqueda de esta niña y de su madre. Ya después, ya semanas de la Semana Santa, o sea, que la semana pasada, el día miércoles, a través de los medios de comunicación, tuvimos conocimiento que continuaban estas dos personas desaparecidas. Como les vuelvo a repetir, en ningún momento el padre llegó a conversar conmigo antes de los acontecimientos. Sí, porque tengo entendido, comisario, que todo el trámite se hizo a través de la Fiscalía directamente. Ya se venía dando seguimiento a este caso, atendiendo a que supuestamente la madre ya venía amenazando con alejar a la niña. En este caso, la familia paterna. Ahora, comisario, cuando vos te referís a estas dos personas, la tía también de la pequeña, que sería la hermana de la madre, ¿fue dada como desaparecida? No, la que fue dada, fueron la madre, la Karen Kupner y la hija de seis años. Porque se mencionaba la tía también, que supuestamente... No, 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 no. La madre y la hija, en búsqueda y localización de ellas. Entiendo. Pero existe una orden de detención en contra de la madre, que se concretó también. La orden de detención dispuesta por el fiscal Villaverde es por la madre. La madre está con nosotros acá en la comisaría, esperando el momento de ser trasladada para su declaración del Ministerio Público. Ahora, comisario, ¿cómo recibieron ustedes la información de que estas personas, madre e hija, se encontraban en esta vivienda? A raíz de investigaciones de personal a mi cargo, como le estaba comentando, la semana pasada, en vísperas de la Semana Santa, tuvimos la novedad de que continuaban desaparecidas. En ese momento, por disposición de mi superior, el comisario general Morales, que es el director del departamento central, él encomendó que se trabaje hasta localizarlas. Y eso fue lo que hicimos durante la Semana Santa. Perfecto. ¿Y cómo reaccionó la madre, comisario, que dijo durante el procedimiento? Durante el procedimiento de la aprehensión, en el momento que las encontramos. Sí. Y imagínese, estar en una casa totalmente, prácticamente, perdón, con las luces apagadas, porque solamente la luz del baño encontramos encendida. Ella es, hay que ver el lado que ella tiene. Ella es una persona, ella dice que no es religiosa, ella es una persona creyente. Sí, entiendo, comisario, pero qué explicación dio, que efectivamente ella le estaba reteniendo allí a su hija. ¿Qué dijo ella? ¿Qué explicación les dio con respecto a este hecho? Ella, el tema es que ella tiene temor, primeramente tiene temor del padre. Ella me manifestó eso, que ella tiene miedo que le quiten a la niña, que el padre le quite a la niña. Y lo segundo es que ella está muy preocupada por el tema de la, por la creencia que ella tiene, el tema de la vacunación. Esta gente con quien ella conversa, o conversaba, ¿verdad? Sí. De temas religiosos, pues, de una u otra manera, hicieron un lavado de cerebro en ella. O sea, que ella formaba parte de un grupo antivacunas, supuestamente. Están convenciéndola que si ella, tanto ella como su hija, fueran vacunadas, ellas estarían con el tema del anticristo. ¿Dónde está ahora la niña, comisario? La niña por disposición de la jueza de la niñez y la adolescencia, anoche, desde las 8 de la noche, está, perdón, primeramente fue llevada a solución a la clínica de medicina forense, y luego ella pasó a cargo del papá. Esta mañana se estaría decidiendo con quién va a permanecer, si con la familia de la madre o con la familia del padre. ¿Cómo notaron a la niña ustedes, comisario? ¿Asustada? ¿Tenía rastros de golpes o no? No. No. Desde mi punto de vista, yo no soy médica, pero yo la encontré muy bien. La encontré muy bien tanto a la madre como a la hija. Comisario, ¿qué saben de este grupo religioso que al parecer manipuló y finalmente hizo que la madre reaccionara de esta manera? O sea, independientemente al deber de cuidado tanto del padre como de la madre y eso que se va a dirimir en el juzgado del menor, podemos hablar de que existen grupos de personas que motivaron la reacción de esta persona y que evidentemente pueden lograr que otras personas tomen determinaciones como la que tomó esta mamá. Y esto es algo que no es que se formó en Paraguay, esto es a nivel mundial, este grupo mundial tiene seguidores en todo el mundo. O sea, que ella fue parte del grupo comisario de antivacunas, pero a través de las redes sociales, de esa manera ella venía haciendo esta participación. Sí, esto ocurrió según ella me manifestó y los familiares de ella, ocurrió en los inicios de la pandemia. Imagínense el temor que muchos tenían, me incluyo yo, me incluyo, perdón. Imagínense, ella tenía que, el tema económico, el no poder ir a trabajar, el tema de la vacunación. Entonces ella era tierra fértil, como dije a otros medios, ella era tierra fértil para que a través del temor estas personas la manipulen, le hablaron, le convencieron, le hablaron de lo que supuestamente está ocurriendo. Sí, se entiende comisario. Bueno, y como consecuencia, ella le terminó privando del resto del mundo a su hija, sacándola incluso de la escuela. ¿A qué hora ya tiene que comparecer para declarar ante el Ministerio Público, comisario? Otra cosa, este año la niña no fue inscrita. Yo envié personal en la escuela, donde la niña el año pasado estaba dando clases. La directora había manifestado en mi personal que este año la niña no fue inscrita. Exacto. Y el año pasado era todo, las clases eran todas en línea, pero sí, yo le pregunté a ella por el tema escolar. Y ella me manifestó lo mismo, que ella, es más, ella, la niña, recibía educación, según ayer me manifestó, a través de su WhatsApp. O sea, le enseñaban a hacer los ejercicios. O sea, que esta gente que está liderando este grupo, trata de hacer un combo de todo esto. O sea, que la niña no va a la escuela, pero hay otra persona, hay una persona del grupo que le está enseñando a la niña. Ah, se entiende, comisario. Comisario, la mamá llegó a denunciar violencia por parte del padre de la niña, porque decía usted que ella tenía mucho miedo del padre. O sea, tenía miedo de ser encontrada por perder a su hija, o tenía miedo porque hay algún tipo de antecedente también de violencia. Esta familia vive por dirección y hay antecedentes de violencia aumenta. Es lo que ella manifestó. ¿Denuncias? ¿Cómo? ¿Denuncias concretas, comisario? Formales. Sí, hay denuncias de violencia doméstica. Hay denuncias. Es una pareja que no tiene buen relacionamiento y estaban con el tema de... O sea, que si vamos a detallar lo que dice esta señora, lo que dice el papá de la niña, entonces va a haber un... Sí, no, evidentemente, comisario, habría que analizar bien la situación de esta niña, dónde va a estar segura y que pueda ella reponerse de esta situación que evidentemente fue traumática también para ella, porque estuvo alejada del resto del mundo, ni siquiera compareció a la escuela. Y vamos a ver, estamos pendientes de lo que ocurra. Por último, nada más, comisario, así cortito por una cuestión de tiempo. ¿A qué hora tiene que comparecer la madre ante el Ministerio Público? Y estaría saliendo en 15 a 20 minutos, estaría, ella por el Ministerio Público. Ok. ¿Violación del deber del cuidado es la figura por la cual hicieron el procedimiento, comisario? Y de la educación. Ok. Gracias, comisario, por tu tiempo. Encantada. Hasta luego. Bueno, terrible este caso, Alexis, porque dejan evidencia que muchas veces por querer proteger a tu hijo terminas haciéndole más daño. Y la manipulación que existe de grupos internacionales, inclusive, al punto de que la sacaban de colegio y era adoctrinada. O sea, que ella no es que estaba recibiendo enseñanzas por parte de la gente de la escuela, sino que por parte de los integrantes de este grupo internacional, dicen, ni siquiera es acá de nuestro país, que se manejan a través de las redes sociales. Pero no hay que dejar de lado también la situación en la cual pueda estar envuelta psicológica la madre, teniendo en cuenta que es víctima de violencia intrafamiliar. O sea, no estoy justificando, pero hay un montón de situaciones que debe analizar el juzgado. Por eso te digo, hay que analizar bien este caso, estudiar a los padres y sus situaciones para ver si es que también es seguro para la niña continuar con ellos. Bueno, finalmente entonces rescataron a esta pequeña ayer en zona de Capiata.